Que haremos todo, que haremos todo, que seremos fieles a lo que nos trajo hasta acá, que agradecemos y sentimos el apoyo de toda la gente que está acá, de la que está allá, que nos apoya en este torneo y nos viene apoyando desde siempre y que haremos todo para lograr el segundo paso al objetivo que queremos todos y ojalá que mañana todos juntos podamos regalarnos y regalarles una alegría a toda la gente que está allá. Conscientes del rival que nos vamos a enfrentar, de la jerarquía que tiene, tienen jerarquía igual que nosotros, entiendo que va a ser un partido difícil desde lo técnico, desde lo físico y considero que estamos aptos para el día de mañana afrontar un partido así, sabiendo que vamos a enfrentar a un rival duro, pero confiando en las capacidades que tenemos nosotros para poder el pase a la final. Y yo siempre que hablan de época durada y eso, siempre digo que vamos en camino de que no solamente quede en eso y este grupo y esta institución se ha impuesto en ir en búsqueda de más. Cada torneo que empieza el objetivo es ir por lo máximo y esta no es la excepción. Y sinceramente, internamente, sabemos que tenemos la capacidad y la ilusión de ir a buscarlo. Para nosotros mañana, el día de mañana es como una final para llegar a ser el primer objetivo que es llegar a la final y después, como dije recién, iremos en búsqueda de todo y ojalá que lo podamos hacer para nosotros, para nuestra afición y para toda la gente que nos está apoyando desde allá. Lo mismo, creo que un poco lo decía recién. Sabemos las individualidades que tiene el rival, sabemos, hemos visto varios partidos donde las transiciones de ellos son rápidas, pero sigo opinando lo mismo. Creo que lo más importante para nosotros es nuestro funcionamiento. Si no abrazamos a eso, seguramente tendremos chances y ojalá el día de mañana podamos imponer nuestra capacidad colectiva para poder llevarnos a la serie. Con mucha ilusión, tanto yo como todos mis compañeros venimos acá con la mentalidad de ir en búsqueda de todo, de ir en búsqueda de lo máximo y es lo que nos mueve día a día en nuestra estancia acá. Creo que si este grupo se ha caracterizado es en que el objetivo grupal más que lo individual y esta no va a ser la excepción. Creo que estamos todos muy comprometidos y muy ilusionados de hacer las cosas bien y poder, como decía recién, llegar a la final que es el primer objetivo que tenemos. Sí, creo que más allá del medio campo, creo que todos los sectores de la cancha van a ser importantes, más en un partido muy parejo desde lo individual y desde lo colectivo, pero creo que tenemos que, como decía recién y remarcaba el Tuca recién, creo que lo más importante es el funcionamiento del equipo, de entender una vez que empiece a rodar la pelota lo que requiere cada momento del partido, y estar predispuesto a hacerlo, lo individual, a favor del equipo. Creo que más allá de lo que pensemos de qué sector puede ser más importante uno que otro, creo que lo más importante va a ser la capacidad de entender qué requiere cada momento del partido y poder llevarlo a cabo. Que haremos todo, que haremos todo, que seremos fieles de lo que nos trajo hasta acá, que agradecemos y sentimos el apoyo de toda la gente que está acá, de la que está allá, que nos apoya en este torneo y nos viene apoyando desde siempre, y que haremos todo para lograr el segundo paso al objetivo que queremos todos, y ojalá que mañana todos juntos podamos regalarnos y regalarles una alegría a toda la gente que está allá. Y un poco lo decía recién, nosotros cada torneo que disputamos, o por lo menos desde que llegué yo, o desde que ha llegado el Tuca, nuestro objetivo es ir en búsqueda de lo máximo, desde que hemos jugado todos los torneos local, desde que hemos ido a los Libertadores, o las veces que se hemos quedado en la puerta de la Conca Champions, siempre nuestro objetivo era competir por lo máximo, y el máximo es el título. Y esta no va a ser la excepción, sabemos que el día de mañana enfrentamos a un gran rival, que es el segundo paso para ir en búsqueda de ese objetivo que tenemos, pero en nuestra cabeza, internamente, y más sabiendo la capacidad y confiando en lo que nosotros podemos hacer, es ir en búsqueda de lo máximo, sea este torneo o cualquier torneo que disputemos. ¡Suscríbete al canal!